¡Zamba pregunta! ¿Qué hace un presidente? ¡Yo lo sé! ¡Oh, no! ¡El niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! A ver, niño que lo sabe todo, ¿qué hace un presidente? El presidente es una persona que el pueblo elige para que sea el jefe de estado. ¿Y si yo quiero ser presidente, puedo? Ajá. ¡Yujú! ¡Niño que lo sabe todo! ¡Tráigame la merienda ahora mismo! ¡No, Zamba! Un presidente no es un rey. Es un representante del pueblo. Se lo llama primer mandatario porque es el primero que tiene que hacer lo que el pueblo manda. ¿Cómo? ¿Entonces el pueblo es mi jefe? ¡Exacto! El pueblo vota a una persona para que los represente en el poder. El poder del presidente se llama poder ejecutivo. Se llama así porque tiene que ejecutar, tiene que hacer. ¡Uf! ¿Y cuántas cosas tengo que hacer? Algunas tareas como... Dirigir al país, comandar las fuerzas armadas, nombrar a los jueces, cónsules y embajadores, administrar el dinero, intervenir en la elaboración de leyes y proponer leyes nuevas, inaugurar el periodo de trabajo del Congreso, representar al país en el exterior... ¡Uf! ¡Cuánto trabajo! ¿Y todo esto lo tengo que hacer yo solo? No, no. El presidente no está solo. Los ministros son las personas que lo ayudan dividiéndose las tareas y cada uno se encarga de un área diferente, como educación, economía, transporte, etc. ¡Ah! Así es más fácil. No, Zamba. El trabajo de un presidente nunca es fácil. Tiene muchísima responsabilidad porque debe trabajar para todos los ciudadanos del país. Ser presidente es algo muy serio. Ajá. Es verdad. ¿Te digo una cosa, niño que lo sabe todo? Sí, ya sé. Esto ya lo sabías. No. Que aunque parezca tan difícil, cuando sea grande, igual quiero ser presidente. ¡Esto fue Zamba Pregunta! ¡Y el niño que lo sabe todo responde! ¡Y el niño que lo sabe todo responde! ¡Ja, ja! ...y cada uno se encarga de un área diferente, como educación, economía, transporte, etc. ¡Ah! Así es más fácil. No, Zamba. El trabajo de un presidente nunca es fácil. Tiene muchísima responsabilidad porque debe trabajar para todos los ciudadanos del país. Ser presidente es algo muy serio. ¡Zamba Pregunta! ¿Qué hace un presidente? ¡Yo lo sé! ¡Oh, no! ¡El niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! ¡Ja, ja! A ver, niño que lo sabe todo, ¿qué hace un presidente? El presidente es una persona que el pueblo elige para que sea el jefe de estado. ¿Y si yo quiero ser presidente, puedo...? ...administrar el dinero, intervenir en la elaboración de leyes y proponer leyes nuevas, inaugurar el periodo de trabajo del Congreso, representar al país en el exterior... ¡Oh! ¡Cuánto trabajo! ¿Y todo esto lo tengo que hacer yo solo? No, no. El presidente no está solo. Los ministros son las personas que lo ayudan dividiendo... ¡Exacto! El pueblo vota a una persona para que los represente en el poder. El poder del presidente se llama poder ejecutivo. Se llama así porque tiene que ejecutar, tiene que hacer. ¡Uf! ¿Y cuántas cosas tengo que hacer? Algunas tareas como... ...dirigir al país, comandar las fuerzas armadas, nombrar a los jueces, cónsules y embajadores... ¡Ajá! ¡Yujú! ¡Niño que lo sabe todo! ¡Tráigame la merienda ahora mismo! ¡No, Zamba! Un presidente no es un rey. Es un representante del pueblo. Se lo llama primer mandatario porque es el primero que tiene que hacer lo que el pueblo manda. ¿Cómo? ¿Entonces el pueblo es mi jefe?